Música Estamos en SEO, clínica de especialidades odontológicas Estamos con Mari Galeano, que siempre nos acompañan para contarte mejor Pero hoy nos va a contar acerca de una nueva paratología que trajeron acá a los consultorios Que tiene que ver con los implantes Con la facilidad de poder adquirir un implante de forma rápida Y mucho más precisa de lo que estamos acostumbrados Mari, muchísimas gracias por recibirnos Buenas noches Buenas noches Bueno, gracias por ustedes, por venirse hasta acá con todo Y realmente, bueno, estamos contentos de que podamos contarles a todos Lo que estamos haciendo, cómo seguimos trabajando Y todo lo que van incorporando Porque cada vez que hacemos nota nos vamos enterando de nuevas aparatologías ¿Cómo crece la tecnología en función de la medicina, digo, en general? En este caso de la odontología, ¿no? Sí, yo creo que crece más rápido que nosotros Pero bueno, tratamos de ir siempre atrás de lo último Y perfeccionándonos de a poco Bueno, con cursos, con la tecnología que tratamos de incorporar Más allá de lo que es también lo económico Sí, claro Es un gran riesgo, ¿no? Sí, riesgo y aparte es un costo por ahí elevado Que uno tiene que, bueno, intentar llegar a alcanzarlo Claro, claro Este aparato que hoy nos vas a describir en este programa ¿Es el único que hay acá en la comarca? Sí, sí, es el único que hay acá en Viedma Y la verdad que nosotros nos está facilitando mucho el trabajo No solo por el tiempo que nosotros, o sea, logramos hacer las coronas y todo Sino que también nos facilita el tema de que antes teníamos que mandar afuera Era el transporte, que era un día que llegaba, otro día que venía Y así estábamos para hacer una prueba 15 días Claro Por ahí venía el color, no era otra vez a bailar a Buenos Aires Mandarlo Entonces ahora eso, la verdad que nos cambió todo a nosotros Estamos re contentos